En el Salón Social de Liga Deportiva Cantonal de Calvas se realizó una asamblea en donde se pondría a conocimiento de la ciudadanía el proceso que sigue el tema de la licitación del túnel de la quebrada Totoras. El concejal Afranito Rodríguez solicitó al alcalde cesar con el retraso de esta obra. Que ya basta de dejar de estar poniendo trabas porque eso está denigrando, como persona y como autoridad. Y si es más por decirlo, yo alguna vez se lo dije al señor alcalde, señor alcalde, asesórese bien, la ley le faculta para que usted se asesore en otros lados. Dijo que no se trata de pretensiones políticas, sino más bien del adelanto de este cantón. Que no son pretensiones políticas, que se me escuche bien, no son pretensiones políticas las que estamos haciendo nosotros. Estamos trabajando en función, en beneficio de la ciudad de Cariamanga. Ver el adelanto, el progreso del lugar donde nosotros nos encontramos. Démosles por lo menos el gesto de agradecimiento, de gratitud a los migrantes quienes fueron y siguen siendo los que aportan económicamente a nuestro medio, especialmente Cariamanga. La convocatoria ha sido realizada personalmente por el concejal Rodríguez, que lamenta la poca concurrencia de la ciudadanía. Hoy he llamado a una reunión puerta a puerta a los que yo he podido, porque el tiempo apremiaba. Y es lamentable decirlo, fueron pocos los que vinieron y muchos los que se quedaron en casa. O sea, veo la falta de interés. No estoy yo siquiera para decir por aspiraciones políticas. Para este domingo, a partir de las 14 horas, se realizará una nueva asamblea con el fin de trabajar mancomunadamente para evitar tragedias como la ocurrida en marzo del 2008. En este momento, estamos las pocas personas que nos hemos reunido y estamos tratando de organizar un comité o una comisión para organizar una reunión para el domingo 2 de la tarde. Justamente para respaldar a la obra, al proyecto de esta construcción del túnel, como es el encauzamiento de la quebrada de las Totoras. Con imágenes de Fabián Flores, Isabela Ajes, Cariamanga TV.